¡Gracias por ver el video! 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 cada lugar de la provincia de Buenos Aires, para luchar por nuestras banderas, por nuestros principios, pero también por nuestra seguridad, por la justicia, por la educación, por lo que queremos todos y cada uno de los militantes, dirigentes y compañeros aquí hoy presentes. Quiero agradecerle a los legisladores que nos acompañan, porque han nacido a partir de intercambiar opiniones de todos y cada uno de ellos, incluyéndome, para que pudiéramos empezar a armar cómo llegábamos a cada uno de nuestros dirigentes, cómo hacíamos de generar un espacio. Y en esto me parece que hubo mucha generosidad de todos y cada uno de los que se encuentran aquí arriba, pero también de todos los dirigentes que nos han acompañado en la elección anterior y aquellos que no nos han acompañado, que están hoy aquí también. Decirle que me siento orgulloso de que juntos podamos armar un espacio que contenga y que además le dé vida a aquellos hombres que han militado a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Este espacio debe ser el espacio de la creación, la motivación para el 2013, pero también pensamos en el 2015. Y ahí es donde necesitamos, no solamente caminar y convocar a todos y cada uno de aquellos compañeros de la provincia de Buenos Aires. Ahí es donde empieza nuestra tarea, ahí es donde empezamos a definir el proyecto y el modelo de vida de cada uno de los bonaerenses. Por eso me siento feliz, por eso le doy la bienvenida, por eso le doy las gracias, por atreverse, por estar, por ser parte, por construiramos juntos ese proyecto de modelo de provincia que queremos todos y cada uno de los que estamos aquí. Y seguramente para 2015 tendremos también un candidato a presidente. Pero como esta elección tiene mucho que ver pura y exclusivamente con la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional o con el kinerismo, entonces la convocatoria y el frente es, no solamente nos miremos el ombligo y busquemos a los militantes peronistas, también convoquemos a la comunidad que necesita que le demos una palabra, que le demos un espacio y que podamos hablarle y decirle qué queremos y cómo llegamos, no solamente al 2013, sino cómo llegamos al 2015. Y esto requiere del esfuerzo de todos y cada uno de los ciudadanos que estamos aquí en la comprensión, el respeto y aportar toda la materia gris que se pueda para que este proyecto no solo comience, sino termine ganando el 2013 y posteriormente nos encuentre bien juntos en un proyecto común que nos una para el 2015. Bienvenidos, pueblo peronista, de la primera sesión electoral. Decirle que me siento orgulloso de haber compartido la elección anterior. Pero también me siento orgulloso por lo que viene. Me siento orgulloso que haya participado y que siga participando. Y quiero de vuelta decirles que este frente de unidad peronista debe tener la suficiente generosidad para convocar a todo y cada uno de aquellos ciudadanos que no se sienten contenidos y que no están afiliados a ningún partido. Bueno, este es el espacio. Que venga y aporte y que sea parte, que no lo invitamos a aplaudir a determinado candidato. Lo invitamos a que él ponga sus sueños, sus autopías, toda la fuerza y todo lo que él quiere para su provincia que lo ponga aquí, en este espacio donde tenemos derecho a pensar, tenemos derecho a debatir, tenemos derecho a poder juntarnos y mirarnos al hangar y decirnos lo que no nos gusta. Y de esto se trata este encuentro. Así que decirles de vuelta, compañeros, muchas gracias. Muchas gracias a todos los legisladores que están aquí. Muchas gracias a todos y cada uno de los dirigentes que se encuentran aquí presentes. Decirles que el palco son ustedes, nosotros estamos para escucharlos, para darle la palabra y espero que sea con la altura con la cual fuimos convocados todos y cada uno de nosotros para decir las cosas que puedan sumar y no restar. La suma es lo que nos lleva a hacer la diferencia. Del otro lugar no se puede opinar, hablar y cuestionar, porque si no uno es un traidor. Y aquí los peronistas sí, podemos debatir, decirnos cosas, decirnos cuál es el mejor camino, debatir la mejor opción. De vuelta, gracias, amigos. Muchas gracias. Gracias.